Asesina Niña Niña No se esta maleta pa' que le escote Niña Que ya enseñes bastante con la luz intermitente de tu cuerpo Niña No puedo resistir Seguir tus ojos verdes y tu pelo Y en el baile de tus caderas Detrás mis nombres llevas Como perrisa entero Asesina Mata hombres Caminas por la calle Sententeando y destrabando corazones Asesina Mata hombres Caminas venenosa Como diosa maliciosa Estas con tacones Niña No se esta maleta pa' que le escote Niña Niña Que ya enseñes bastante con la luz intermitente de tu cuerpo Niña No puedo resistir Seguir tus ojos verdes Seguir tus ojos verdes y tu pelo Y en el baile de mi cadera Detrás mil hombres llevas Como perrisa entero Asesina Asesina Mata hombres Caminas por la calle Sententeando y destrabando corazones Asesina Mata hombres Caminas Caminas Mata hombres Caminas Mata hombres Caminas Mata hombres Venenosa Como diosa maliciosa Con tacones Asesina Mata hombres Camina por las calles sentenciando y destrozando corazones Asesina, mata a hombres Asesina, mata a hombres Asesina, mata a hombres Camina por las calles sentenciando y destrozando Asesina